Es un libro muy bonito porque Budweiser llega con una propuesta de, ok, el fútbol es arte para mucha gente, ¿cómo convertimos los goles de la Premier y de la Liga Española en arte? Y un artista muy pilo se puso a diseñar, si ustedes se fijan, cada fondo es una cancha, es el diagrama de la cancha, y en vez de táctica aparecen grafitis, aparecen obras de arte. Maravilloso como desde la parte creativa fueron capaces de sintetizar la presencia de la marca por tantos años en el fútbol a través de las jugadas más importantes, o lo que simplifica el fútbol, que es el gol. Como siempre Budweiser ha estado presente en el fútbol por tantos años. Acá lo más importante que nosotros vimos es que necesitábamos introducir una marca completamente estadounidense a un mercado inglés, entonces cuando nos empezamos a investigar nos dimos cuenta que las jugadas generaban el Bowtie. El Bowtie es como la marca más oficial que tiene Budweiser, buscamos casi que 40.000 jugadas y de eso seleccionamos las más importantes, las que tenían mejor relevancia para nosotros generar el libro. Es una apuesta por convertir el fútbol en arte, que el arte refleje el fútbol y al mismo tiempo en el libro están acompañadas historias de los protagonistas sobre los goles que evoca cada uno de estos entre comillas afiches, porque se pueden usar como afiches. Es una joya de colección el libro, la verdad es algo que vale mucho la pena. El libro fue un trabajo de 10, 15 diseñadores que bajo esas de las mejores jugadas, diseñamos durante un mes absolutamente cada hoja de ese libro, hablándola obviamente con nuestros clientes, con las personas que estaban involucradas como en el tema. En lo personal, que me hayan hecho parte de este libro espectacular, y que un gol mío haga parte y quede ahí inmortalizado, fantástico.